300 pesos uruguayos equivalen a un combo de Big Mac, como para que se hagan una idea. Dado que Uruguay es considerado uno de los países más caros de Latinoamérica, no será fácil. Las reglas son bien simples. El desayuno, el almuerzo, merienda y cena, todo tiene que salir de esos 300 pesos. Regla número 2. Ningún condimento de los que ya tengo puede ser usado. Si quiero usar algo, tengo que comprarlo con esos 300 pesos. Y regla número 3. Tengo que mostrar cuánto gasté. Como prueba, arranquemos. Bien, para el desayuno pensé en algo bastante uruguayo, creo. Sí, debe ser uruguayo, ahora me fijo. Sí, voy a desayunar un poco tarde porque es más bien casi hora de almuerzo. Pero yo dije, yo de mañana no tengo mucha hambre, normalmente. Y ayer cené asado, así que me puedo aguantar bien la mañana, tipo... Y comer como las comidas mismas juntas porque creo que las porciones van a ser medidas pequeñas comparadas a las que estoy acostumbrado. Y el desayuno, te van a decir, Leo, no aprendiste el concepto del video. El concepto del video es que yo usé 300 pesos, nunca que cocine. Colet, este pequeño individuo, pequeño amigo de industria uruguaya, sí, ven ahí. Porque acá, este es un canal que le hace el aguante a pequeños emprendimientos. Este emprendimiento se llama Conaprolet. Y bueno, no, me parece que hay que darle una chance. Bueno, esta formita de Colet es bastante reciente porque en realidad había otro estilo más, tipo cuadradito. Bueno, esto es tan rico. Yo lo amo. Tengo la cara un poco coloradita porque acabo de venir de pasear a los perros. Ellos están ahí todos chill porque está pidiendo calor. Capaz que sí sienten el ruido, es el ruido al aire acondicionado. Pero falta poco, falta poco y este verano se va a la mierda, se termina y nunca más. Hace unos días, hubo un día que tipo me desperté y hacía un frío. Yo me di cuenta que mi depresión reciente es por el clima. Pensaba que era la mudanza, que era extrañar, que era el cambio de la rutina. Pero no, no, no. 100% clima porque el día que hizo frío, yo me pude poner un canguro, o sea, un hoodie. Duró un día y medio, pero bueno, un par de meses más, un par de semanas más y esa va a ser la constante. Capaz que van a pensar tipo, leo esta cajita y ya está. Yo en realidad de desayuno siempre, mi desayuno habitual es café. O sea, hacer un video que solo puedo usar 300 pesos, yo no puedo comprar una cucharada de café. O sea, si yo voy a un... ¡Ay, pero estaban! ¡Ay, qué boludo! Claro, existen unos sobrecitos chiquitos, pero no me cuentan, no me cuentan, bueno, está. Y entonces tomo café con leche de almendra. La leche de almendra is a no. O sea, es muy cara. Sale, no sé, creo que como 245 pesos. O sea, compraba esa leche y se terminaba el video. No podía, entonces... Y hielo, y edulcorante. Ya está. Ah, en ese café yo ya tengo el budget de todo el fucking video. Bueno. Desayuno. Para el almuerzo vamos a usar... Voy a mostrar los precios para que vean que no les miento. Yo jamás les mentiría. Dos tomatitos. Vamos a ver cómo queda esto. Después tenemos... 50 era eso. Esto es 16. A ver, se corta acá. Una cebollita medianita. Y compre orégano. Porque, ¿qué pasa? Yo acá tengo orégano. Pero la idea es ver con estos pocos ingredientes qué podemos lograr. ¿Vieron que en Masterchef a veces pasa que les dan tipo 10 ingredientes a uno y hay otro que perdió y que tiene justo agua, un tomate y un nabo y hace un mejor plato. Y con pocos ingredientes haces maravillas, no sé qué, no sé cuánto. Está, vamos a probar. A ver si a mí me pasa. Ahora, ¿qué pasó? Yo, hoy cuando estaba revisando la receta de TikTok, que es como una sopa, me di cuenta que me faltaba la carne. Porque usaban tipo... No me acuerdo el corte de carne que usaban. Pero, o sea, como que hacían un caldo de carne. Y yo dije, bueno, usemos los huesos del asado de ayer. O sea, yo sé que puede ser cuestionable, pero técnicamente esto va a la basura. O sea, vean, son huesitos pelados de la cena de ayer. Entonces, mi idea es con eso hacer como un caldo. Esto iría al horno y tendríamos que ponerle orégano. Sí, es una pena que no llegué ni a comprar el ajo, ni a comprar la albahaca. Porque lleva más cosas, obviamente. Pero vamos a ver cómo nos queda. Y otra cosa que compré es este pan. Que salió 18. Con esto vamos a hacer como unos croutons o vamos a ver de qué manera queda. Otra cosa que me encantaría usar, aceite de oliva. Pero no lo podemos usar porque ya seteamos las reglas y dijimos que no. Bueno, ahí tenemos el caldo que se está haciendo y acá las verduras. Saben que me estaba acordando que yo tengo... O sea, claramente no compré esto. Son hojas de laurel, de lo de mi madre. Así que puedo usarlo porque tiene valor cero peso. O sea, no estoy rompiendo las reglas. Yo no tengo la culpa. Yo uso literal una hoja o algo verde en una comida, tipo así. Me siento Gordon Ramsay. El caldo, un ingrediente tan noble. Bueno, me parece que ya soltó bastante líquido. Así que vamos a pispear acá. O sea, se caramelizó bastante. Miren eso. Y esto acá quedó bastante... No sé si se llega a ver. Lo que vamos a hacer ahora es ponerlo acá. Ahora el pancito lo vamos a poner en el horno. Un poquito de oregano. Bien, ahora hay que colar. Porque solo preciso el agua de acá. Lo sé que no se va a usar por el poquito. Lo llevo para acá. Bueno, le tiro. Creo que va a quedar... Huele bien. Honestamente, le tengo fe. Le tengo bastante más fe de lo que le tenía hasta hace un rato. Bueno, llegó la hora de la degustación. Huele bastante bien. ¡Muy! Qué rica. Voy a poner un poquito de pan. O sea, salió bastante para la cantidad que usé. Quedó un poco más todavía. Sí, siento que es como una salsa de pizza caliente. Y pan, sí. Pero yo creo que la receta con ajo, con albahaca, con más cosas. Sí siento la falta de sal. Porque vieron que hice una pequeña trampita. O sea, yo puse el tomate y todo eso. En la... De donde saqué los huesos no estaba tan limpio tampoco. Entonces como que, ¿verdad? Un ocho le pongo. Otra forma de comerlo. Por eso tipo tirando ya los cortones acá. Bueno, merienda media nocturna. Porque obviamente se me hizo tarde. No sé si yo a ver ahí. El precio... Esto es arroz con leche. La realidad es que a mí... No me gusta mucho. O no recuerdo que me guste. Es una merienda... Una merienda media rara también, ¿no? Porque es como que arroz. Bueno, va. No es tan malo. O es el hambre. Igual creo que me va a gustar solo la partecita esta... De acá arriba. Que tipo... Tiene canela. Está bien. O sea, no lo elegiría de nuevo, ¿no? Pero para una merienda... Zafa. Y es bastante... Tiene bastante cantidad. Bueno. Pizza. Vamos a ver qué talco. Había una opción. Había tipo... Otra pizza igual. O sea, salía lo mismo y venía con mozzarella. Pero... Mi pizza favorita... Es así, tipo... La pizza como... Mmm. Es muy rico. Tiene sabor... Como esa pizza de cumpleaños. Que incluso la cortan así tipo un cuadradito. En el momento que yo... Planifique las comidas del día... O sea, de para el video... No me di cuenta. Pero... Creo como que... Me faltó un poco más de variedad. Porque ambas comidas... Tanto la cena con el almuerzo... Es tipo... Una base de algo... Con harina... Y salsa de tomate. O sea... Ahora que estoy comiendo esto... Siento como que... El almuerzo... Como que el almuerzo y la cena... Son muy similares. O sea, igual... Me sobró un vaso de sopa... Si esto no me llega a llenar. Me di cuenta... Cuando venía con el platito... Cuando estaba poniendo la cámara ahí... Yo dije... Estoy haciendo algo muy parecido al almuerzo. Pero como con un formato distinto. No sé. Pero bueno. Es lo que hay. Yo siento como que fallé en eso. Tipo... Esta comida y la del almuerzo... Son muy similares. Son como... Primas. Si en algún momento hago... Otro de estos videos... Capaz que puedo... Imaginarlos un poco mejor. Gracias por mirar el video. Nada. Un beso grande. Los quiero. Chau. Lo que voy a decir es que se cumplió... Con la consigna del video.